Próxima a cumplir su primer año, la hija no binaria de Camillo y Evaluna Montaner se ha convertido en el centro de atención de toda la familia Montaner. Tras su llegada Índigo se ha robado las miradas de todos, esperando conocerla, pues hasta el momento sus papás han decidido no revelar su rostro. Sin embargo, los artistas sí comparten uno que otro detalle de la pequeña, como las primeras palabras que ya dijo la nieta de Ricardo Montaner. Desde que Evaluna Montaner y Camillo revelaron que se convertirían en papás por primera vez, la pareja de artistas recibió varias críticas por la forma en que llevaron el embarazo de la venezolana. Estas críticas crecieron mucho más tras el nacimiento de Índigo, pues el intérprete de Ropa Cara y la hija de Ricardo Montaner revelaron que su hija está siendo criada como no binaria. Y es que de acuerdo con Evaluna Montaner y Camillo, ellos prefieren criar a Índigo sin ningún género hasta que la niña sea capaz de decidir con que se siente más cómoda. A pesar de las críticas, Evaluna sigue compartiendo varios detalles de la vida de su bebé, como las primeras palabras que ya dijo su hija no binaria, hecho que resultó ser bastante tierno para los fans de ambos cantantes. De acuerdo con Evaluna Montaner, las primeras palabras que dijo Índigo fueron, mamá y papá, y que a sus nueve meses, otras palabras que ya sabe decir su hija no binaria con Camillo son, tres, teta, bebé, hola y bye, bye. Incluso Evaluna reveló que su pequeña sabe estas palabras tanto en español como en inglés, lo que deja claro que la niña será una persona muy inteligente al igual que sus papás. El próximo 6 de abril, Índigo, la hija no binaria de Evaluna Montaner y Camillo cumplirá un año, fecha que es muy importante para ambos artistas pues hasta el momento la crianza de su bebé ha sido una oportunidad para crecer como familia y tener nuevos aprendizajes. Hasta hace unos días se dijo que su matrimonio estaba en crisis, cosa que desmintió Evaluna gracias a un post de Instagram en el que compartió sus mejores momentos del 2022, señalando que hoy en día está más enamorada de su esposo.